Si tuviera que limitarte a solo un ejercicio para desarrollar brazos más grandes y tus opciones fueran una dominada como esta, quiero que la ves de todos lados, por delante y por detrás, o una dominada a la barbilla como te muestro aquí, por delante y atrás, ¿cuál harías si quisieras brazos más grandes? Haremos lo de siempre aquí, respaldarnos conciencia y sacaré el marcador de músculos para ayudarnos a tomar la decisión adecuada. Voy a empezar con uno de los ejercicios, ¿cuál quieres que vea Jessy? La dominada a la barbilla, la dominada a la barbilla, ok, en este ejercicio hablamos de la variación con agarre inverso, donde te jalas hacia arriba de la barra, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que obtenemos mejor activación de los bíceps, ok, porque si llevo mi brazo de esta forma y giro el antebrazo a esta posición supinada, puedes ver que el bíceps trabaja solo con hacer eso, así que sabemos que obtendremos mejor activación del bíceps por hacerlo, y antes de que te apresuras y digas, pues ese es el ejercicio que va a desarrollar de mejor forma los bíceps, espera un momento, porque no solo hacemos esto, para llegar a la posición en ese ejercicio también tenemos que hacer esto, puedes ver que cuando llevo el brazo a esta posición instantáneamente provoco algo más, obtengo mejor activación en los dorsales, la razón es que coloco más elongación en los dorsales al llevar los dos puntos de inserción más lejos entre sí, eso tiende a dar un mejor reclutamiento de los dorsales y de hecho, a veces dominar sobre la contribución de los bíceps, como lo solucionamos, si vamos a hacer una dominada a la barbilla con agarre inverso, debemos asegurarnos de darnos la oportunidad de flexionar hacia la barra en vez de solo jalarnos hacia arriba, cuando te jalas directamente hacia arriba, vas a favorecer más a los dorsales, si quieres utilizar esto para desarrollar tus brazos, debes hacer esto, finges que haces un curl hacia arriba, hacia la barra, de la misma forma que harías un curl con una barra hacia tu cuerpo de forma tradicional, y al hacer esto obtenemos mejor activación y reclutamiento de los bíceps, lo cual convierta esto en un tremendo trabajo para los bíceps, pero aún no terminamos y ni siquiera ha usado el marcador de músculos, porque hay otro músculo en tus brazos que debes desarrollar si quieres tener brazos más grandes, y no, no son los tríceps, esto no trabaja los tríceps, hablamos de este músculo aquí, el músculo braquial, puedes ver que cuando hago esto, jalando el brazo como lo haría para una dominada, puedes ver que este músculo resalta, para esto es el marcador de músculos, lo puedes ver justo en esta área, ese músculo, el cual cruza el codo, se llama el músculo braquial, este nos dará mucha amplitud en los brazos, lo que rellenará esas mangas, haciéndolo un tremendo desarrollador para los brazos, pero debes de hacer esto correctamente, no haces una típica dominada con agarre amplio, en vez de eso debes cerrar más el agarre, porque puedes ver que si el braquial es flexor del codo, y mis brazos van amplios de esta forma, y jalo hacia abajo, solo obtengo una cantidad limitada de flexión en el codo, pero si voy más cerrado, observa cuánta más flexión obtengo en el codo, por lo tanto, un agarre más cerrado provocará más éxito, hablando de desarrollar el braquial. Ahora, ¿cómo nos jalamos hacia la barra? Eso también importa, no debes hacerlo demasiado cerrado y cerca de la barra, si quieres desarrollar el músculo braquial, debes mantener algo de distancia para que puedas mantener este ángulo de 90 grados, porque puedes ver que cuando voy aquí a esta posición y activo el braquial, si continúo jalando más cerca, cerrando más el ángulo, comienzo a perder activación, ¿ok? Tengo buena activación ahí, y al tiempo que me acerco más, la pierdo. Debes mantener esa distancia en relación a la barra si quieres que el braquial sea más grande y fuerte. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, qué bueno que no tenemos que elegir una, la respuesta es ambos. ¿Cómo hacer ambos sin importar qué división esté siguiendo actualmente? Si sigues una división tipo wader, consideraría que el ejercicio para braquial sea más con las dominadas, ¿ok? Y eso encajaría en el día para espalda. Y considero que la dominada a la barbilla es un mejor ejercicio para bíceps si lo ejecutas de la forma que te mostré, y ese iría el día de bíceps o brazos. Ahora, si hacemos trabajo tradicional para jalar, por supuesto que los puedes colocar en rutinas alternadas. Un día trabajas la dominada a la barbilla y el día siguiente que hagas ejercicio de jalar, trabajas la dominada. O de hecho, puedes usarlos el mismo día en la misma rutina, uno enfocándote en los levantamientos de fuerza, digamos una dominada con peso, y después usar la dominada a la barbilla como ejercicio secundario de muchas repeticiones, si es que ya puedes hacer muchas repeticiones del ejercicio. Puedes usar una banda para ayudarte de ser necesario, o ciertamente puedes integrar esto en un esquema total body donde haces esto cada que entrenes ya sea la dominada o la dominada a la barbilla, óptimamente haciéndolo con peso para poder ayudar a esa sobrecarga progresiva para hacer crecer cualquiera de los músculos que quieres desarrollar. Amigos, ambos ejercicios son grandiosos. Cómo lo haces siempre importa. Y ahora sabes cómo hacer esto. Si estás buscando un plan de entrenamiento completo, visita cleanxespañol.com, ahí están todos disponibles incluyendo planes alimenticios, todo explicado paso a paso. Si encontraste útil el video, deja tu comentario y pulgar arriba. ¿Qué ejercicios prefieres y por qué? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para nunca perder tu nuevo video cuando lo publiquemos. Ok amigos, nos vemos pronto.